La tina, mi habitación, toda la gente me desprestaba, no comprendía mi situación. La tina, mi habitación, toda la gente me desprestaba, no comprendía mi situación. La tina, mi habitación, toda la gente me desprestaba, no comprendía mi situación. La tina, mi habitación, toda la gente me desprestaba, no comprendía mi situación. Queremos agradecerle. La tina, mi habitación, toda la gente me desprestaba, no comprendía mi situación. La tina, mi habitación, toda la gente me desprestaba, no comprendía mi situación. La tina, mi habitación, toda la gente me desprestaba, no comprendía mi situación. La tina, mi habitación, toda la gente me desprestaba, no comprendía mi situación. La tina, mi habitación, toda la gente me desprestaba, no comprendía mi situación. La tina, mi habitación, toda la gente me desprestaba, no comprendía mi situación. La tina, mi habitación, toda la gente me desprestaba, no comprendía mi situación. La tina, mi habitación, toda la gente me desprestaba, no comprendía mi situación. La tina, mi habitación, toda la gente me desprestaba, no comprendía mi situación. La tina, mi habitación, toda la gente me desprestaba, no comprendía mi situación. La tina, mi habitación, toda la gente me desprestaba, no comprendía mi situación. ¿Lo he hecho? ¿Ya le han venido otro pasito? ¿Qué es lo que se llama? ¿Vicente? ¿Sí? ¿Ale? ¿Buenosido? Sí, hermano. Un saludo, un saludito pues. ¿Cómo es? Un saludo allá para los hermanos. ¿Ah, para los cuales hermanos? ¿Estás unido? Ah, bueno, esta noche la amenaza al señor. ¿Cómo es que llamo usted, hermano? Vicente. Un saludo para los hermanos allá en los Estados Unidos, California. Que yo los cuido y los guardo cada día más. Y prende fortaleza, el pimiento y la sabiduría cada día más. Y sus palabras. Y esta noche la amenaza al señor porque aquí estamos en iglesia. No es lo que estamos haciendo aquí. Aquí en Guasable, la moneda de Guasable. La amenaza al señor esta noche. Estamos reunidos con todos los hermanos, las hermanas, los niños. Están los hermanos pastores también acá. Gracias a los señores en esta noche. Dios los cuido y los guarda cada día más esta noche. Con gracias por el mensaje que dio hermano Vicente en esta noche. Fue de gran bendición porque... Fue de gran bendición para cada uno de nosotros que llegó a nuestros corazones para ese mensaje. Que dio hermano Vicente. El señor los cuido y los guarda cada día más también. Amén. Mañana también tenemos aquí reunión aquí en la iglesia nueva. ¿Estaremos mañana? Aquí estamos mañana en la iglesia nueva de Guasable donde hermano Salino. Amén. Hermano Salino que ya la están enamorando. Ya está buena. Pero además hay que poner la jerámica. Hay que repellarla, pintarla y pibilarla. Y ponerle el... ¿Cómo les haces ahí? Amén. El altar. El púlpito también. Amén. Hay que ponerlo también. Gracias a la señora esta noche. Dios me guarda cada uno de nosotros esta noche. Gracias al señor esta noche. Digo, le llamo el deseo. Dios especial, le llamo el alabanza. Amén. Dios especial alabanza para señores esta noche. El alabanza. Mi nombre es José Genaro. Dargo. Gracias. Adelante. Amén. ¿Cómo están, niños? Bien. ¿Quieres tomar el jugo? ¿Quieres tomar el jugo? ¿Quieres tomar el jugo? ¿Cómo están? ¿Vis? ¿Te gozaron? ¿Te gozaron? ¿No seizaron? ¿Te gozaron? ¿Te doy, recépanas? ¿Tienes? ¿No seizaron? ¿No seizaron? ¿De nofour? ¿Nos hemos puesto. pairado. pairado. pies delудo de por dos uno No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¿A las dos? Sí, a las dos, la más tarde, la más tarde, dos y quince. Este es Maragón y medio. ¡El número! ¡Mama! ¡Mama! Mi dueño es... Este lo tiene... A vos se queda buena para todos. Para todos. Para todos. ¡Mmm! Está bonita la coloca. Te queda grande. Mejor es para sol. Para sol. Mejor es para sol. ¿Está buena para todos? No. Vamos a Pedrito le quede este pantalón. A Pedrito. El delegado le quede por. El delegado le quede por. El delegado le quede. El delegado le quede. El delegado le quede. Lo marcó bien. No te queda aburro. ¿Nueve? 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 ¡Uy! ¡Qué pinche! ¡Te vas a caer! ¿Qué fue? ¿El número? Ana Lidia, regalizado. Sí, hermano. Hermano. ¿El 99? Hermano. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. El cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. Porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. ¡Gracias! 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 Manuel Medina, de Apóstoles y Profetas, del Quebracho. Isaías, de Apóstoles y Profetas, de Río Grande. Bendito sea Dios. El hermano Vidal Montes, del remanente de Jesús, de aquí del Guasaro. Y para algunos que no vinieron ayer, el hermano Vicente Hernández, el presidente de la misión, está en la compañía de tocar. Como hermanos verdaderos en el amor de Jesucristo. Y vamos a darle el espacio aquí un tiempo a los hermanos para que se presenten y los conozcan. ¿Verdad? ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su nombre, y a su pueblo, en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios primeramente, que nos concede estar una tarde más delante de Dios y delante de usted para honrar y glorificar ese nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre en los cielos y en la tierra. Ahora, hermanos, estamos acá dándole la gloria y la honra. No hay razón por el cual estar callados. Estamos alegres, estamos contentos, estamos felices. ¿Sabes por qué? Porque el Cristo de la gloria está en este lugar. A él que es la alabanza y a él que es la gloria. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Recibe la gloria, Padre! ¡Recibe la gloria, Padre! Que esta parte, mis hermanos, trae como fue la grata delante de ti. Mi nombre es el hermano Ángel. Acompáñenme, hermano Vicente. Venimos también de los Estados Unidos. Gracias a Dios que nos concede estar nuevamente aquí con ustedes. Y siempre y cuando Dios nos dé la fuerza y nos dé la libertad para que nosotros podamos venir, aquí estaremos con ustedes, hermanos. Sigamos adelante, no hay que ver atrás, sino que hay que continuar. Aquel que se quiere quedar, que se quede. Pero usted siga adelante, siga luchando. Porque cuando el Señor tiene manos, cuando la iglesia se va, cuando la iglesia se va. Y aquel que no quiere manos, déjelo, déjelo. Pero usted siga adelante, siga apoyando a los cultos, siga adelante. Aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, pero hay que seguir adelante. Hay que luchar, hay que luchar cada día más. Que el Señor me le bendiga. Bien. Hermanos. Bien. ¿Dios les bendiga más? Bien. ¿A qué hemos venido hoy? Alabar al Señor, ¿verdad? Que le he hecho y con los hijos. Usted era como me goza al ver tanta gente en este templo adorando al Señor. Espero que lo gozemos este día. Así como me gocé ayer con todas las fuerzas. Dios les bendiga. Mi nombre es, yo soy el hermano Eduardo, soy del Salvador. Y como les digo, me gozo mucho al estar frente a ustedes adorando el nombre del Señor. Amén. Bien. Dios les bendiga. Amén. ¿Sabes qué hermanos? Qué hermoso y qué bueno es nuestro Dios. Un día hermanos, cuando menos nos imaginábamos que pudiéramos tener una familia tan grande como la que Dios nos ha regalado esta tarde. Sí, aleluya. Para muchos era imposible el poder estar en un lugar soñado como Dios lo había puesto en nuestros corazones. Saben que Dios nos ha regalado este lugar. Y además de eso hermanos, nunca me imaginé yo tener tanta familia y una familia tan grande en el Señor. Porque en el mundo hermanos, los amigos no hay. Lo que hay es un mundo de vanidad, donde todo el mundo pasa engañado por las mentiras del diablo. Pero aquí nos une una sola palabra y es el amor de Jesucristo que hay en cada uno de nosotros. Eso es el amor de Dios, lo que nos hace reconocer como tal. Gracias. Hermanos, cuando hay reuniones de la iglesia, a los